Bueno, vengan todos que este ritmo ya está aquí Es un ritmo nuevo que todos ya mantuvimos Si ustedes bailan los harán sentir feliz Al sentir el ritmo alguien lo bailó Y fue una gansala que lo creó Bailaba, bailaba la gansala Sarandeaba el cuerpo y bailaba el twist Ella fue entonces la que creó el twist Por eso todos decimos así Ven, baila, baila mamá gansala Sarandeaba el cuerpo y muéstranos entonces Yeah! Ella fue entonces la que creó el twist Por eso todos decimos así Ven, baila, baila mamá gansala Sarandeaba el cuerpo y muéstranos Ella fue entonces la que creó el twist Por eso ahora vuelvo a repetir Ven, baila, baila mamá gansala Sarandeaba el cuerpo y muéstranos el twist ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video